93.5 FM Con una programación para toda la familia Evangelizando en la red Para todo el nuevo terracio Y con la mejor música cristiana Música cristiana Música cristiana Radio Postreros Tiempos Defendiendo la sana doctrina Y bendiciendo tu vida Y impactando tu vida Gloria a Dios Aleluya, Dios bendiga, Dios bendiga El pueblo que está conectadito Con nosotros aquí en Radio Postreros Tiempos Este servidor, le damos gracias A Dios, el hermano Paul Mendes Por la gracia y la misericordia del Señor Aquí estamos Otro sábado más, le damos gracias A Dios, bendito Dios Y estamos delante De la presencia del Señor Dándole gracias a nuestro Padre amado, Padre celestial Pidiéndote Señor Por este día Aquellos lugares Bendito Dios Donde más te necesitan Te pedimos que en esta hora Señor Tú hagas milagros Y prodigios Creemos en un Dios poderoso Que todavía se mueve A favor nuestro Ayúdanos Señor En este día Y gloríficate de manera especial Te pedimos por los enfermos Te pedimos por aquellos Que están en los hospitales Señor Salas de emergencia Salas de operación Donde quiera que haya una necesidad Una enfermedad Señor Incurable Te pedimos que se haga tu voluntad Para con cada y una de estas almas Y estas personas Gracias Señor Te damos en esta hora Te glorificamos Te damos toda la gloria y la honra Merecedor de alabanzas Amén Y amén Gloria a Dios Que estas palabras Señor Que este estudio Que esta enseñanza Bendito Dios En esta mañana Nos sirva Bendito Dios Aleluya Para prepararnos Cada día más En estos últimos tiempos Amén Estás escuchando La programación Tiempos Peligrosos En esta mañana Bendito Dios Sábado Tras sábado Le damos gracias a Dios Hermano Y amigo que escucha Y este tema Que tenemos en este día Es como una enseñanza Bendito Dios Ya que vamos a estar tocando El Antiguo Testamento El Nuevo Testamento Alabado en nombre del Señor Para Agusarnos más En estos últimos tiempos Hermano Y no Dejarnos engañar Porque claro Cristo lo dijo Que en estos Tiempos Que tú y yo Estamos viviendo Aún Los escogidos De parte de Dios De parte de Dios Porque Jehová De los ejércitos El que escoges Y se los entrega Jesucristo Y con Cristo Y el Espíritu Santo Ninguno se pierde Ahora tenemos que estar Firme delante De la presencia De Dios Amén Y dice la palabra Que aún los cojos No se salga del camino Sigue ahí Perseverando Leyendo la palabra Que llegará el día De que Dios Te use Alabado Dios Como un vaso útil Para su gloria Y su honra Dando testimonio Predicando su palabra Alabado en nombre de Jesús Y creyendo Gloria a Dios Que verdaderamente Él está a las puertas Hermano Estamos viendo Como el mundo Está Pataz arriba Como decimos En Puerto Rico Y A través de la noticia Y a través de Muchos medios Que la gente Le gusta ver Bendito el nombre del Señor Como el History Channel National Geographic Noticias Telemundo Univision A través de Muchos canales Y aplicaciones Se están hablando Bendito el nombre del Señor Hasta en el Vaticano Y preparando Acondicionando a la gente Para un evento Extraterrestre Fuera Del Más Allá Buscando ellos Vida Y diciendo Que hoy Verdaderamente Antes la gente Se reía de ti Pero hoy Dicen ellos Que verdaderamente Existen Estos A-U-P Su nuevo nombre Y antes Le llamámonos Como OVNIS Están cambiándole El nombre Están Buscando Otros medios Para que Esto llegue A las personas A la gente Y la gente Vaya Aceptando Escuche bien Que Estos Vehículos No identificados Tienen dentro Otros seres Conocidos como Extraterrestres En inglés Alien Están Acondicionando El mundo Tanto el Pentágono Como la Casa Blanca Entre otros Allá en México En Brasil Y en Diferentes Partes Del mundo Están Hablando De lo Mismo Sabiendo Nosotros Bendito El nombre De Jesucristo Que Cristo Mismo Alabado Si en Nombre Del Señor Nos dijo Que Velar Y Orar Y Una de Las Preguntas Que Le Hicieron Los Apóstoles A Nuestro Señor Jesucristo Es Que Señal Que Señales Porque Hoy Vemos Hermanos Varias Señales En Los Cielos En El Sol En La Tierra El Mar Tantos Huracanes Mira El Mundo Como Está Ese Terremoto Devastador De Moroco La Tierra Temblando Habrá Terremotos En Diferentes Lugares Todas Estas Profecías Bendito El Nombre Del Señor Cumpliéndose Día Tras Día En Nuestro Diario Vivir Las Noticias No Dan Abasto De Tantas Cosas Que Están Ocurriendo Allá En Geneva Le Llaman El Hydron Collider Se Llama También CERN Es Una Máquina De Más De Diecisiete Mil De Más De Diecisiete Mil Bendito Dios Millas De Larga Forma Un Círculo Allá En Germany Que Entra Hasta Francia Esto Es Allá En Geneva Cerca De Francia Y Otros Pueblos Bendito En Nombre De Señor Esta Máquina El Hydron Collider Le Llaman Estos Científicos Están Experimentando Bendito El Nombre De Señor Cómo Fue Que El Mundo Y El Universo Fue Creado La Teoría De Ellos Del Big Bang Nosotros Como Creyentes Abrimos En Génesis Capítulo 1 Y Comenzamos A Leer Cómo Fue La Tierra El Cielo Y Toda La Creación De Dios Creación De Dios Pero Ellos Quieren Más El Hombre Quiere Ir Más Allá Impulsado Por Una Fuerza Demoníaca Negando A Dios A Su Creación Al Omnisciente Omnipotente Único Jehová De Los Ejércitos El Dios De Abraham Isaac Y Jacob El Hombre Siempre Está Buscándole Las Cinco Patas Al Gato Como Decimos En Puerto Rico Creando Devastación Con Sus Creaciones Con No Mueren Bendito El Nombre Del Señor Desde Que Inventaron La Bomba Atómica Cuanta Gente No Ha Muerto Desde Que Están En Guerras Unos Por Otros Por Tierras Por Dinero Por Oro Plata Posiciones También Es Terrible Mi Hermano Esta Máquina De CERN Siempre Que Estos Científicos La Aprenden Vemos Alrededor Del Mundo Caos Y Según Los Estudios Que Ellos Han Hecho Han Abierto Un Black Hole Le Llaman Un Hoyo Negro Estos Hoyos Negros Como Le Dicen La Ciencia Están En El Espacio Pero La Máquina De CERN Ha Creado Uno Miniatura La Cual Ellos Se Quedaron Parplejo Sin Saber Mucho Hermano De Lo Que Ellos Están Haciendo Y Experimentando Bendito El Nombre De Señor No Solamente Ese Black Hole Sino Que Han Abierto Otras Dimensiones Que Hasta El Mismo Infierno Han Llegado Dicen Que Han Visto Demonios Que Han Visto Y Se Han Comunicado Y Que Lo Han Visto Lo Tienen En Video Seres Del Más Allá Extraterrestre Bueno Dicen Que Están Abriendo Como Dicen Apocalipsis Las Mismas Puertas Del Infierno Es Terrible Como El Hombre Bendito El Nombre Del Señor Sigue Mejor Los Pasos Del Enemigo Como Pueden Ver Muchos Jóvenes Hoy Día Y La Gente Lo Que Le Gusta Es La Carabela Lo Oscuro Dark Lo Que Es De Parte De Satanás En Vez De Lo Bueno Y Lo De Dios Es Lamentable Ver Bendito En Nombre De Jesucristo Todo Lo Que Está Sucediendo La Cantidad De Huracanes Que Se Han Levantado Terremotos En Diferentes Lugares Avistamientos También Grabados Hoy Días Con Diferentes Cámaras Aún Con Mejor Mejor Visión Unas Fotos Perfectas Unos Videos Perfectos La Guerra Que Hay Alabado Sea El Nombre De Señor Entre El Mal Y El Bien Esto Comenzó Hace Miles Y Miles De Años Atrás Y Hay Una Persona Detrás De Todo Esto Que Nosotros Conocemos Como El Enemigo El Enemigo De las Almas No Tiene Perdón De Dios Por eso Viene A Confundir Mucha Gente Y Una De Las Cosas Que Yo He Entendido Muy Bien Es Que Estas Supuestas Naves UFO UAP OVNIS Estas Naves Bendito El Nombre De Jesús Estos Extraterrestres Muchos Que Muchas De Las Personas Que Se Han Encontrado Cara A Cara Con Ellos Dicen Que Apesta Azufre Que Ellos Emiten Un Olor Desagradable Terrible Mi Hermano Porque Así También Apesta El Diablo Azufre El Anticristo Viene En Forma De Gobierno Ahora Mismo En Estados Unidos Hoy Bajo Esta Administración Que Estamos La Administración De Biden Es Una Administración Anticristo Anticristo Y Así También Las Hubo En El Pasado Que Tanto Así Los Judíos Bendito En Nombre Del Señor Lo Sabían Y Entendían Y Estaban Esperando Del El El Como Usted Y Yo Pero Hacían Falta Todavía Mucha 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 Más Profecía En Aquel Tiempo Para Cumplirse Profecía Que Hoy En El Día De Hoy Ya Se Han Cumplido Y Que Tú Y Yo Sabemos Que Estamos En Los Últimos Tiempo Y No Lo Digo Yo Solo Estamos Pasando Por Principios De Dolores Y Esto No Lo Digo Yo Solo Lo Dice Cantidad De Evangélicos Pastores Cristianos Y No Cristianos Natural Gente Que Ni Cree En Cristo Saben Que Los Tiempos Que Están Viviendo Son Peligrosos Y Son Mados Pero Muchos Siguen La Corriente De Este Mundo Tenga Dios Misericordia Por Eso Día Tras Día Usted Como Creyente Este Servidor A Las Palabras Que Están Escritas En Las Sagradas Escrituras Humillaz Delante De Dios Primero Que Darle Gracias Primero Que Cualquier Otra Cosa Darle Gracias A Dios Por Otro Día Más De Vida Darle Gracias A Dios Por El Pan Darle Gracias A Dios Por El Aire Que Respiras Por La Salud Que Tenemos Si Es Que Tenemos Salud Si No Le Pidimos Salud Para Que Nos Vaya Bien Obedecer A su Palabra Pero Hay Gente Hermano Con Un Ego Hay Gente Que Verdaderamente Están Para Ellos Y Vivir Para Ellos Tenga Dios Misericordia Nos Toca A Nosotros Dar Ejemplo Y Predicar Hacer Ese Fuerzo Bendito En Nombre De Jesucristo Para Aquellos Egoístas Para Aquellos Que Están Viviendo A Su Manera Sepan Que Algún Día Van A Estar Delante De La Presencia De Dios Dándole Cuenta Por Lo Que Hicieron Mientras Estuvieron En El Cuerpo Mientras Estuvieron Vivo Así Que Amémonos Como dice La Canción De Corazón No De Labios Amén De Corazón Alabado sea el Nombre del Señor Estaba Meditando En estos Últimos Tiempos Mi Hermano Y Según Las Noticias Están Por Ahí Como Creo Que Jorge Mausán De Allá De México En Estos Días Salió Por Todas Las Noticias Por Televisión Internacional E Nacional Internacional En Español En Inglés En Todos Los Idiomas Salió México Con Dos Miniaturas Como De Tres A Cuatro Pies De Alta Supuestamente Dos Alienígenas Aliens Dos Extraterrestres Que Llevaban Momificado Más De Mil Años Entiendo Yo Es Fueron Lo Que Dijeron Ellos Pero Es Una Agenda Que Tiene El Gobierno Mundial Para Traer Esta Confusión Al Pueblo Y Acepte Este Tipo De Alienígenas Vivo Y Que Caminen Con Nosotros Aquí En La Tierra De Que Están En La Tierra Están En La Tierra Pero Están Debajo De La Tierra No Están En Un Espacio En El Más Allá Bendito Sea Nombre De Jesús Viven Internamente Dentro De La Tierra Y También En El Agua Estas Naves Estos OVNIS Dicen Mi Abuela Que Veía Como Unas Planchas De Sin Caer En Aguadilla Puerto Rico Dentro Del Mar Sin Hacer Alboroto Ni Tampoco Hacer Un Splash Cuando Cae Una Piedra En El Mar O En Un Río Sabe Que Sube El Agua Hace Hace Un Splash Le Llaman O sea Que Rebota Se Siente Que Algo Bum Hasta Ruido Hace Dice Ella Que Estas Naves Entraban Como Una Plancha De Sin Entra Esta La Expresión De Ella Entra Al Agua Una Plancha De Sin Es Lo Que Usan En Las Casas En Puerto Rico Y Si Tu Mete Esa Plancha De Sin Dentro Del Agua No Va A Ser Ningún Alboroto Ni Tampoco Va A Levantar El Agua Y De Esta Manera Lo Explicaban Ellos Para Que Era Algo Que Veían Ellos En El 1930 40 60 Bendito Dios Terrible Alabado sea el nombre de Jesucristo El engaño que viene Para aquella gente pues que lamentablemente Eh No están preparadas Y Comiencen Estas Agendas A A Revelarse Día tras día Bendito Dios Porque ellos van a venir con un bien Supuestamente para la tierra Pero No Será Para bien Y Quiero Leer Y estudiar esto Del Anticristo Para que el pueblo sepa Bendito el nombre del Señor Dice que describe a un individuo En particular En particular a un grupo de personas Que se oponen a Dios Y a su propósito Esto es Anticristo Que se oponen A Dios primeramente Y a todo lo que Cristo Hasta niegan Que vino en carne Es terrible Es terrible Mi hermano Porque hoy día Hay muchos Anticristo Personas Y sistemas De gobierno Que lo que quieren Para el pueblo Es el mar Mutilar a nuestros niños Como La administración de Biden Está haciendo Si tu niño O tu niña A los 10 12 años Se siente Y quiere hacerse Una operación De sexo Este Baroncito Sin consentimiento De los padres Desde la escuela Lo envían A un hospital Y la administración De Biden Le paga La operación De sexo Mutilan A este niño Por vida Escuche bien Todos los que votaron A favor de Biden Y los que van a votar Otra vez A favor De los demócratas Y estos Anticristos Le llaman Y esto no es política Esto es la realidad Por eso Mardoqueo Estaba pendiente A lo que estaba sucediendo En el reinado En el reino Bendito el nombre Del señor En el gobierno Alabado Sea el nombre Poderoso De Jesús Dios tiene un plan Siempre Dios tiene un plan Y ahora mismo Esta voz Que usted está Escuchando Y lo que nosotros Estamos haciendo Aquí Es de parte De Dios Para que usted Abra los ojos Y no pierda Su alma Que es lo más Importante Puede que su cuerpo Dure 30, 40, 50, 80, 100 años Y moriste El cuerpo tuyo Se lo come Los gusanos Tu espíritu Vuelve a Dios Que fue el que Te lo dio Te lo dio Pero tu alma Vive eternamente Eso es un reflejo De ti Como tú te ves En el espejo Así Se ve Tu alma Esa eres tú Vivirás Eternamente Sea para bien O para mal O para vergüenza Eterna Verdad Vida eterna O vergüenza Eterna Por eso La gente Hoy día Saben Muy dentro De ellos Que hay un Dios Hay un Dios Que Le vamos A dar cuenta Por lo que Hicimos Mientras Estuvimos Vivos Aquí en la faz De la tierra Pero este Personaje Del anticristo Tiene a mucha Gente En desobediencia Primeramente Con un Orgullo Y Y un Ego Terrible Mi hermano En el Antiguo Testamento Describe El anticristo De diversas Maneras En daniel Especialmente Surge La expectativa En cuanto A alguien Que se Iba A poner A oponer Perdón Al señor Y también A su Pueblo Israel No solamente A dios Sino que También A los Cristianos Y también Al pueblo De israel A todos Creyente Mi hermano Se hace Referencia A este Líder Como el Rey Del Norte Buscamos El Rey Del Norte Alabado Si al Nombre Del Señor Hay Poder En Jesucristo Gloria a Dios Hacemos una Búsqueda Rápidamente En Alabado Dios En la Internet Y Y vamos A encontrar Un sinnúmero Aquí Pusimos El Rey Del Norte Y Tenemos Aquí Un sinnúmero De Respuesta Daniel Vendrá Pues El Rey Del Norte Esto Está En Daniel 11 Verso 15 Al 17 Alabado sea el Nombre De Jesucristo Han Hecho Un sinnúmero De Videos También El Rey Del Norte Buscamos En Video Bendito Dios Daniel 11 Hay Predicaciones Del Rey Del Norte Bendito El Nombre De Jesús Alabado sea el Nombre Del Señor Y No Tenemos Mucho Tiempo En Este Día Pero Vamos A A Escuchar Por Aquí Seguidita Bendito Dios Diferentes Estudios Vamos A darle Unos Segundos Aquí Una De Los Mensajes Proféticos Que Se En El Antiguo Testamento Exactamente En El Libro De Daniel El Capítulo 11 Ese Pasaje De Este Documento Que Habla De Dos Protagonistas Principales El Rey Del Norte Y El Rey Del Sur Por Supuesto Ha Habido Diversas Interpretaciones Dentro Del Mundo Religioso Interpretaciones Que Han Buscado Ajustar Este Suceso A La Época En La Que Vivió Daniel El Profeta Daniel Como Se Le Conoce Pero Hoy Vamos A Estar Analizando Esta Profecía Y Que Puede Significar O Que Se Puede Interpretar Para Estos Tiempos Modernos Así Que Vamos A Comenzar Con El Estudio Y Análisis Para Ir Compartiendo Con Todos Ustedes Aquí Tenemos La Profecía De Los Reyes Del Norte Y Del Sur Recuerden Daniel Capítulo 11 Esta Profecía Como Lo Mencionaba Ahora Se Ha Interpretado Que Se Cumplió En Aquella Época Ahorita Vamos Analizar Por Que Cuando Hemos Analizado Profecías Del Antiguo Testamento Estuvimos Haciendo Un Video Sobre Las 70 Semanas De Daniel Ahí Explicamos Por Que Su Cumplimiento No Era Para Ese Tiempo En Que Vivió Daniel Por Allá En Babilonia Y Esta Por Supuesto Tiene La Específico En Lo Que Todas Ellas Llaman El Tiempo Del Fin Donde Todos Los Símbolos Proféticos Convergen Hacia Ese Cumplimiento Definitivo Y Lo Que Invita A la Profecía Es Identificar Precisamente Ese Tiempo Que Llaman El Tiempo Del Fin Hemos Explicado Que no Es el Fin De La Vida Es el Fin Del Planeta Sino El Fin De Los Poderes Que Han Gobernado Dice Y ahora Yo te mostraré La verdad He aquí Que aún habrá Tres reyes En Persia Y el cuarto Se hará De grandes riquezas Más Que todos ellos Y al hacerse fuerte Con sus riquezas Levantará A todos Contra el reino De Grecia Entonces habla de tres Primeros reyes Y un cuarto He aquí Que aún Habrá Tres reyes En Persia Estos reyes serían Según Vuelvo y repito La interpretación Religiosa De este pasaje El primero de ellos Es Cambices Hijo de Ciro Seudo Smerdis El otro es Darío Primero Y Tapes Fue durante su reinado Que los profetas Ageo y Zacarías Animaron al pueblo de Dios A reconstruir El templo De Jerusalén Se levantará luego Un rey valiente El cual Dominará Con gran poder Y hará su voluntad Pero cuando se haya levantado Su reino Será quebrantado Y repartido Hacia los cuatro vientos Del cielo No a sus descendientes Ni según El dominio Con el que dominó Porque su reino Será arrancado Y será para otros Fuera de ellos Aunque el imperio Medo-Persa Entró en un periodo De declive y destrucción Todavía logró existir Por más de cien años Su fin definitivo Llegó cuando Alejandro Magno Venció a Persia Y tomó su control En el año 331 a.C. Es a esto A lo que se refiere La profecía Que recibió Daniel Se levantará luego Un rey valiente El cual dominará Con gran poder Y hará su voluntad Es decir Que sería Alejandro Magno Ese cuarto rey Y aquí a la derecha Vemos luego ya Los dos protagonistas Que esta profecía Señala El rey del norte Que ahí vemos Que estaría conformado Por Seleuco I Nicator Dinastía Los Seleucidas Dirigido En Babilonia Y el rey del sur Ptolomeo I Soter Dinastía Los Ptolomeos Dirigido En Egipto Es decir Habría uno Ubicado En Babilonia Que sería Seleuco Sería el del norte Y el del sur Sería Ptolomeo En Egipto Gloria a Dios Así que Usted puede Seguir estudiando Esa área Para nosotros Entonces Continuar En este Estudio Y predicación Vamos a ponerlo así Amén Ya que Hermanos y amigos Estos gobiernos Estos reyes Pasaron Como el rey del norte Donde habla En Daniel 11 Verso 40 Que llegara Con un ejército Poderoso Para aplastar A las naciones Para perseguir A los judíos A los justos Daniel Capítulo 7 Verso 25 Dice Para traer Muerte Daniel 8 Verso 10 Y para establecer Su trono En el templo Escuche esto Pues los judíos Tenían Ese terror De que esta persona Iba Que esto Se iba a cumplir Que este era Satanás Que el Señor Los reprenda Dice que Los judíos Denominan Abominación Desoladora A este último Acontecimiento Dice Muchos judíos Con Consideraban Que La llegada De Antíoco Epifanes Era la persona De estos versículos Sin embargo Sin embargo En la mente De muchos judíos El gobierno De Antíoco No cumplió Con las Expectativas De estas Escrituras De allí Surgió En el judaísmo Una Expectativa Permanente En cuanto A una Figura Del Anticristo En la historia Judía Posterior Se Identificaron Con el Anticristo Figuras Romanas Tales Como Pompeyo Y Caligula Caligula Un acento En la I En Daniel También Se encuentra Un anticristo De este tipo Leyendo En Daniel 7 Y los Versículos Del 7 Al 28 El Cuarto Imperio Se consideraba Un anticristo Colectivo El Judaísmo Más Tardillo Consideraba Que El Imperio Romano Era El Cuarto Imperio O El Anticristo Colectivo Imperio Romano Según Según Los Años Hermanos Pausando En la Lectura La Gente Siempre Hermano Está Buscando Señales Y Cosas Que Ellos Están Haciendo Mi Hermano Para Compararlas Con Las Escrituras Con Las Profecías Con Todo Lo Que Está Aconteciendo Bendito Nombre De Jesús Pero Si Esto Pasó Tantos Miles De Años Atrás Usted Se Imagina El Tiempo Que Usted Y Yo Estamos Viviendo A La Gente Por Ahí Le Importa Menos Dios Y Más Su Ego O Sea No Le Importa Lo Bueno No Le Importa En Absoluto A La Gente De Hoy Día La Fe La Esperanza Bendito En Nombre Del Señor Y No Todos Somos Así Porque Gloria a Dios Por La Gente Que Ora Por La Gente Que Saca Un Momento Para Salvar El Alma De Otra Persona Para Hacer El Bien Para Con Otra Persona Sin Esperar Nada A Cambio Porque Hoy Todo El Mundo Espera Oro Y Plata Dinero O Si Tú Haces Un Favor Están Esperando Que Tú Le Devuelvas Ese Favor Terrible Y Así Está Viviendo La Gente Hermano Con Un Egoísmo O Sea Me Importa Yo Comí Yo Comió Todo El Mundo Y Esa 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 Bendito El Nombre Del Señor Que Se Ha Perdido Hoy Día Que Otra Persona Haga Bien Para Con Otra Persona A Cambio Y Sin Esperar Nada Hay Muchos Anticristos Entramos Al Nuevo Testamento Hoy Día Si Mi Hermano Y Estos Son Personas anti iglesias anticristo anti bueno y así hay muchos el único uso del término anticristo en el nuevo testamento está en las epístolas juaninas de juan primera de juan capítulo 2 verso 18 habla del anticristo que es el mayor enemigo de dios primeramente y en particular de la iglesia anticristos que preceden a ese en gran enemigo estos anticristos eran maestros humanos que habían dejado la iglesia tales anticristos niegan la encarnación tales anticristos niegan la encarnación y eso lo podemos leer en primera de juan capítulo 4 verso 3 dice aquí que estos anticristos eran maestros humanos que habían dejado la iglesia yo quiero hacer un comentario porque hay maestros humanos en las escuelas de nuestros niños en la William School de Chelsea en la High School de Chelsea en la escuela elemental de Chelsea Everett Boston todas las escuelas del mundo públicas escuche bien hay maestros anticristos enseñándole a nuestros hijos muchas pocavergüenzas que una de ellas es que su hijo está enamorado de otro varoncito en la clase puede enamorarse y hasta casarse con esa persona pueden agarrarse de manos en las calles y así vemos las jovencitas también esto es viceversa esto no lo aprenden en casa esto lo aprenden en la escuela maestros que están completamente corruptos por el mismo diablo enseñándole una agenda mundialmente bendito el nombre poderoso de Jesús a nuestros hijos tan pequeños como de cinco años en adelante sea con dibujos sea con lectura sea con símbolos sea con banderas también ya está la bandera multicolor que es la bandera del orgullo gay del orgullo homosexual o lesbiana hasta la pedofilia están aceptando aceptando esta gente y tiene también su bandera de pedofilia estos maestros anticristos que están en las escuelas enseñando a nuestros hijos todo lo contrario a lo que Dios nos enseña a través de su palabra sodomitas enseñando a nuestros hijos gente que viene de las mismas peilas del infierno bendito sea el nombre de Jesús y todo esto es de parte de los demócratas y esta administración que tenemos hoy día de Joe Biden una casa blanca que encuentran cocaína pero no encuentran de quien era la cocaína una casa blanca que invita a homosexuales y lesbianas transgénero transgénero y allí estaban con los pechos por fuera es un gobierno anticristo un gobierno que han matado miles y miles y miles de niños criaturas de dos tres cuatro cinco seis meses el aborto está al cien por ciento sin consejo ninguno a estas jovencitas que pueden parir el niño y darlo en adopción hacer algo bueno dejar que esta vida respire como ellos están respirando miles de niños desaparecidos en la frontera de Texas Arizona toda esa costa bajo nadie hace nada por ellos bendito sea el nombre de Jesús cuando Cristo dijo dejar los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos esa interpretación no es para que usted mate aborte bendito el nombre del Señor sino para que los cría en el evangelio y haciendo la voluntad de Dios que tengan un temor un respeto honra a Dios primeramente a su madre y a su padre pero ya podemos ver la mente enfermiza y anticristo de estos maestros y maestras homosexuales y lesbianas que apoyan esta agenda LGBT Q P plus whatever comes es terrible mi hermano gente que viene a destruir y por causa de ellos es que Dios tiene un día específico que sonará la trompeta los muertos en Cristo resucitan primero dice la palabra y juntamente con ellos nuestros cuerpos serán transformados Dios nos va a sacar de aquí porque no hay remedio para este pueblo para estas naciones desobedientes y pecaminosa el anticristo está haciendo estrago en estos últimos tiempos porque sabe que le queda poco tiempo tales anticristos niegan la encarnación en Juan primera de Juan capítulo 4 verso 3 el que no lee la Biblia pierde su alma mi hermano el que no aprende esto lamentablemente va ciego caminando por el mundo es terrible como la gente hoy día lee más comentarios en Facebook y en otros medios sociales que leer un verso bíblico antes de acostarse a dormir antes que el diablo se lo lleve porque no sabemos el día ni la hora que yo voy a morir ni usted va a morir no sabemos el día que Dios nos va a llamar que usted por leer un verso texto en los medios sociales venga un loco por ahí le palta el carro en dos Dios no lo quiera o caminando en las calles que la gente está más pendiente al teléfono que a su propia vida cruzando la calle que venga alguien se lleve una luz roja o no te dé el acceso a cruzar de esta manera y te pase por encima y abra los ojos en el infierno esto es si no tienes a Cristo porque aquellos que caminan en luz aquellos que tienen a Cristo y están haciendo la voluntad del Señor van a ver la gloria de Dios el limpio de mano y puro de corazón ellos verán a Dios aleluya seguimos leyendo dice que la deidad de Cristo de Cristo la deidad de Cristo está en primera de Juan capítulo 2 verso 2 en segunda de Juan capítulo 7 se identifica a los anticristos como engañadores que enseñan que Jesús Cristo no vino en carne en concepto del anticristo aparece en el término falso Cristo un pseudo Cristo y en Mateo capítulo 24 verso 24 en Marcos capítulo 13 verso 22 dice que aparentemente esperaban que un gobernante romano volviera a entrar en el templo tal como lo había hecho Antíoco y Pompeo en Apocalipsis 13 3 la bestia que sale del mar dice ahí la bestia que sale del mar a menudo se observa como una figura del anticristo es probable que Juan haya visto allí un regreso del emperador Nerón en segunda de tesalonicense la figura del anticristo está armada de poder satánico y se y se le funciona como Belial el ser diabólico en segunda de Corintios capítulo 6 verso 15 en este pasaje se considera que el gobierno romano pobre Roma Italia escuche bien restringe su poder en Apocalipsis el César romano es la fuerza del mal es terrible amigo y hermano bendito el nombre del señor como en estos últimos tiempos la gente no busca del señor viendo lo que está pasando solamente cuando estamos en necesidad en aprieto con hambre o ajorcado con los viles hasta hasta las narices entonces viene una palabra que la gente dice mucho oh my god oh jesus help me ayúdame jesucristo ay dios mío terrible mi hermano usando el nombre de dios en vano la gente de eso estuvimos hablando también hace unos días atrás como la gente se expresa por ahí thank you lord thank you jesus pero mira hermano no hacen la voluntad de dios bendito el nombre de jesús vamos a mateo capítulo 24 verso 24 alabado sea el nombre del señor y culminamos con estas palabras hoy hicimos bendito el nombre del señor la voluntad de dios haciendo este estudio el pueblo del señor ajustate ten pendiente de sus hijos cuando vengan de las escuelas yo sé que hay madres y padres hoy día laborando trabajando dos trabajos dos trabajos full time 16 horas trabajan y si a veces los 7 días de la semana y los muchachos se le descarrilan se van a las drogas al alcohol se van al lesbianismo homosexualismo se juntan con gente no muy agradable que los padres no están pendientes como los padres cristianos están pendientes de sus hijos y estas ajuntas estas ajuntas estos muchachos los lleva a la perdición tenga a dios misericordia los guarde en el nombre poderoso de jesús padre madre abuela y abuelo aconsejen a sus hijos pendiente a ellos dios los bendiga bendito dios dios en mateo capítulo 24 verso 24 con estos versos terminamos porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuera posible aún a los escogidos a los escogidos ya os lo he dicho antes así que si os dijeren mirad está en el desierto no salga o mirad está en los aposentos no le crea porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente así será también la venida del hijo del hombre lucas capítulo 17 verso 23 lucas 17 23 vamos allá Cristo dijo escudriñar las escrituras verso 20 dice la palabra preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios les respondió y dijo el reino de Dios no vendrá con advertencia ni dirán helo aquí helo allí porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros amén y amén bendito sea el nombre de Jesucristo amigo y hermano que me escucha si hay algún alma en esta hora que necesita la oración nosotros vamos a cerrar nuestros ojos y este programa haciendo el llamado pidiéndole a Dios que obre de manera especial para contigo los tuyos tu familia estamos viviendo unos tiempos de caos que tenemos tenemos que estar preparados preparados primeramente con Cristo nuestra alma entregársela a él luego sigue lo material alimentos enlatados comida no perecedera tener en la para la cena algo preparado y también un bulto escuche bien un bulto con todas las cosas necesarias bendito el nombre de Jesús de primeros auxilios y también comida vemos como la gente a veces tiene que salir de su apartamento porque hay son tres viviendas pueden que sean seis viviendas seis apartamentos y hoy día están haciendo unas jaulas yo les llamo para meter a cien doscientas trescientas hasta mil personas dentro de de una jaula le llaman mi hermano unos apartamentos que la gente están pagando tres mil dólares mensuales la gente los mira mi hermano más riesgo hay en esos apartamentos de un fuego escuche bien y usted tenga que salir corriendo por esos pasillos y bajar las escaleras porque el ascensor no sirve estemos preparados gente ha muerto calcinada muerta especialmente aquí en Estados Unidos mi hermano conocí una familia la madre pudo salir pero los hijos de ellas todos fueron calcinados sobrinos de un amigo mío y esto aconteció hace años atrás en la ciudad de Chelsea aconteció en la exegestria me reservo los nombres y hizo mucha noticia estos niños calcinados murieron la madre también quedó marcada para siempre quemada viva pero con una marca bendito el nombre de Jesús no pudo sacar a sus hijos de ahí un apartamento de tres familias un building mejor dicho de tres familias que más puede acontecer estamos en guerra Estados Unidos está en guerra con Rusia Rusia está mano a mano con China India y los Brics los Brics es un grupo de gobernantes gobernadores presidentes Brasil Rusia India China y South Africa África de ellos pendiente a ellos también porque están haciendo noticia y de ellos son los que habla la Biblia no es del nuevo orden mundial es de los Brics Rusia China Turquía toda esa gente que está allá son los que van a atacar van a atacar a Israel no es el nuevo orden mundial el nuevo orden mundial mi hermano es como un niño recién nacido al lado de esos Brics que tienen muchedumbre de gente muchedumbre de gente pero solamente hay uno que dice la Biblia que le pondrá un pare y ese Jehová de los ejércitos allí se reunirá todas esas naciones en un valle bendito el nombre de Jesús plano a pelear la última guerra la última batalla tenga Dios misericordia por los que todavía no creen tenga Dios misericordia por los que están todavía con raíces de amargura en su corazón y no quieren perdonar de corazón a su hermano a su amigo a su familia a su vecino Dios ayúdanos en estos últimos tiempos vamos a hacer un llamado si hay alguien en medio nuestro que quiera recibir a Cristo como su único y exclusivo salvador esta es la oración de fe dile Padre Celestial vengo delante de tu presencia creyendo que Jesucristo es tu hijo que murió y resucitó de entre los muertos y hoy estás sentado a tu diestra clamo a ti Señor pidiéndote perdón por mis pecados yo creo que Jesucristo murió vino en carne murió y resucitó al tercer día y te pido en esta hora que con esa sangre derramada en el Golgota limpia todos mis pecados ayúdame envía tu Espíritu Santo a que me guíe a toda verdad y a toda justicia te necesito ahora bautízame con tu Espíritu Santo y Fuego séllame glorifícate en mi vida hazme una criatura nueva y te doy gracias Señor escribe mi nombre en el libro de la vida y salva mi alma amén y amén hiciste esta oración de fe dice la palabra del Señor que cuando un pecador vuelve arrepentido con un corazón contristo y humillado un corazón sincero Dios perdona esa alma y la hace una criatura nueva las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas desde hoy en adelante camina lee la Biblia busca en iglesia que te prediquen la verdad y Dios te bendiga visítanos frecuentemente postrerostiempo.org ahí estamos bendito el nombre del Señor les pido sus oraciones les pido sus oraciones por mi familia por mis amigos por mis vecinos por este ministerio bendito el nombre del Señor entra postrerostiempo.org y si quieres ofrendar a este ministerio ahí tenemos como hacerlo entrando a nuestra página de Paypal y hace tu ofrenda o donación a este ministerio de corazón Dios te bendiga Dios te guarde postrerostiempo.org Dios les bendiga gloria a Dios Padre te damos gracias te damos toda la gloria y toda la honra mi Rey por tu respaldo Señor por tu palabra glorificate en este cuerpo en este pueblo bendito Dios y en sus cuerpos también amén que hagan tu voluntad para tu gloria Señor amén y amén Dios les bendiga Dios les guarde se despide este servidor Dios les bendiga Dios les bendiga